La Federación Mundial de Juventudes Democráticas nació un 10 de noviembre de 1945 al calor de las luchas contra el fascismo. El contexto marcó su carácter antiimperialista y la constante de luchar por la paz, la libertad, la democracia, independencia y la igualdad en cualquier lugar del planeta. Así consta en el decreto de constitución de la mayor y más representativa de las organizaciones políticas de la juventud que agrupa a millones de jóvenes de todos los continentes. 70 años tiene de creada la Federación Mundial de Juventudes Democráticas. Siete décadas de trabajo continuo en aras de ampliar y fortalecer el frente antiimperialista de las nuevas generaciones, las mismas que tienen en sus manos la responsabilidad de dejar en las venideras el espíritu de lucha, de seguir trabajando por un mundo mejor. Lutmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.